El camino del éxito es fácil, aunque hagas poquito, pero todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, llegas a tener una gran acumulación de lo que estés haciendo. Cuando tú lo entiendes, es fácil. Es fácil. Te pones a hacer unas cuantas lagartijas todos los días. Unas cuantas. Pasa el tiempo y haces mucho músculo. Te pones a leer una página todos los días. Un poquito, un párrafo. Pasa el tiempo y terminaste de un librote así. Terminaste la Biblia. ¿Estoy explicando? Vas a escribir información todos los días. Llega un momento en el que eres un sabio. ¿Me explico? Es decir, no tienes que decir, voy a dejar todo para poderme estudiar día y noche. No. Es poquito todos los días, todos los días, todos los días. Así que es como va creciendo la plantita. Un poquito de sol todos los días. Un poquito de agua todos los días. Esa es la diferencia. Es lo que la gente cree que para tener éxito hay que hacer un gran esfuerzo. No. Es poquito, ¿qué? Todos los días. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Cómo hice mi organización? Simplemente haciendo reuniones. Todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Y a veces unos se van y otros se quedan y todo pasa. Pero sigues, ¿qué? Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Ese es el camino del éxito en lo que ustedes me digan. Ustedes me digan. El problema es cuando tú no tienes esa información de cómo se tiene que hacer. ¿Verdad? Dicen que la Tierra se hizo en millones de años, ¿no? A mí me lo ponen seis días. Dicen que cada día de esos eran un millón de años. Y quizá eran más, ¿no? Pero fue que poco a poco, poco a poco, hasta que se hizo todo. Como que sin prisa. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Verdad? Entonces, toda acción tiene su efecto. Toda acción tiene su efecto. Tiene su efecto. ¿Verdad? La suma de los efectos se llama resultados. Porque todo se suma, ¿eh? Todo se acumula. Puedes acumular deudas. Puedes acumular dinero. Puedes acumular amigos. Puedes acumular enemigos. Puedes acumular aciertos. Puedes acumular errores. Puedes acumular grasa. Puedes acumular enfermedades. Puedes acumular ignorancia. Todo se acumula. Es como el polvo se acumula. El fracaso también se acumula. La pregunta es, ¿qué quieres acumular tú? Porque algo estás acumulando. ¿Dinero, amigos, éxito o estás acumulando fracaso? ¿Estás acumulando esfuerzo? ¿Estás acumulando descanso? Todo se puede acumular. La clave es que quieres acumular tú. Bien. Sumas los resultados y ahora sí ya puedes saber si fue qué. Éxito o fracaso. Ojo, son extremos del mismo camino. Son extremos del mismo camino. Te va a tomar el mismo que trabajo casi, caminar hacia un lado que hacia el otro. Casi. ¿Me explico? ¿Quiero hacer mi grupo? ¿Hago reuniones todos los días? ¿Quiero no hacerlo? Pues no hago reuniones todos los días. Punto. Ya vino el martes. ¿Qué hiciste? No, no hice reunión. Dices, wow, increíble. Tu éxito va a ser no tener distribuidores. Síguele así porque la calificación está muy alta. No tener ninguno. ¿No? Es así. Puedes acumular puntos o no acumular nada. ¿Verdad? El vacío también se acumula. ¿Me lo creen? Entonces. Con eso espero que tengamos más claro el proceso de lo que estamos hablando aquí. Ya teniendo eso claro, podemos pasar a lo siguiente. ¿Ya está claro? Ese es todo el, como que dice todo el proceso. ¿Verdad? Entonces, hablemos ahora de esta parte. Bien. ¿Cuál es? Ok. Entonces, hablemos del proceso de la filosofía y de la mentalidad. Entonces, filosofía es simplemente lo que tú sabes. Y todo el proceso de cómo llegaste a saber. La información. ¿De dónde vino toda esa información? Esa palabra clave. Porque piensen en esto. ¿Qué pasaría si la información que tú recibiste está incorrecta? Ahora, ¿qué tendrías? Percepción, ¿qué? Incorrecta. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasaría si todo el sistema de evaluación que tú recibiste está incorrecto? Ahora, ¿qué pasaría? Tendrías, ¿qué? Tendrías, ¿qué? Ideas incorrectas, conceptos incorrectos. ¿Y eso te llevaría, qué? A decisiones incorrectas. ¿Eso te llevaría, qué? A reacciones incorrectas. Quizá a emociones incorrectas. Y ahora todo lo que dices y haces está, ¿qué? Incorrecto y te diriges al fracaso. ¿Qué tal que tú corriges todo eso? Y ahora tienes, ¿qué? Información correcta. Que te lleva a una percepción correcta. Que te da un sistema de valoración correcto. Y ahora todo lo que tú sabes y aprendes es, ¿qué? Correcto. ¿Y eso te va a llevar a qué? Decisiones correctas. Y a lo que tú haces es correcto. Lo que dices es correcto. Y eso te va a llevar, por supuesto, ¿a dónde? Hacia él. Éxito. Y entonces ahí está la clave. Es decir, anotaron todo ese proceso. Ahora simplemente vuelvan a anotar con la palabra incorrecta. Y luego lo vuelven a anotar con la palabra, ¿qué? Correcta. Ese es el proceso. Quien llega a ese punto de tener información correcta, va a cambiar su vida. Va a cambiar sus resultados. ¿Esa información de dónde vino? Obviamente vino de dónde. De la escuela. Opiniones de tus maestros. Vino de tu casa. Lo que decían tus padres, lo que decían tus hermanos, lo que decían tus compañeritos, lo que decían los amigos del barrio, ¿verdad? Lo que dicen tus compañeros de trabajo, tus socios, lo que dice la televisión, lo que dice el radio, lo que dicen las revistas. ¿Todo eso es qué? Información que fue formando parte de tu propia filosofía. Es decir, una gran cantidad de fuentes, ¿verdad? ¿De dónde vino el sistema de valoración que tienes? ¿Igual? ¿Igual? ¿Verdad? ¿Igual? ¿A alguien oíste que dijo, esto es grande o esto es lejos y tú lo dijiste qué? Igual. ¿A alguien oíste que dijo, qué terrible tráfico y ya tú lo repetiste qué? Igual. Ya, sí es terrible. ¿No? Alguien dijo, esto es lo peor y ya tú a eso le pusiste la etiqueta de peor. Especialmente gente a la que tú admiras, ¿no? La que tú admiras te dice, esta es la pasta dental buena, entonces es la que hay que comprar porque esa es qué? La buena. ¿No? ¿No es cierto? Es así. Entonces. Dice aquí, si una idea llega a nosotros, entonces, una opinión que oímos de alguien, ¿qué hacemos? Entonces la ponemos, ¿dónde? En nuestra báscula mental y la pesamos. ¿Verdad? Y vamos a suponer que esa báscula mental tuviera valores del 1 al 100. ¿Verdad? Si tú pones ahí una información que vale 1, pues no vale nada. No hay que hacer nada al respecto. Solo vale, ¿qué? 1. Pero ¿qué tal que vale 100? Entonces, ¿qué? Valiosa. ¿Qué tienes que hacer? Inmediatamente ponerte en acción, ponerla en práctica porque es, ¿qué? Valiosa. ¿Verdad que sí? Entonces, ese es el problema. Les decía yo, la gente de éxito tiene, ¿qué? Un sistema de valoración que es totalmente opuesto a la gente de fracaso. Es decir, lo que para la qué, lo que para la qué, lo que para los que tienen éxito vale 100, para los fracasados vale normalmente 1 y lo que para la gente de éxito vale 1, para los fracasados vale 100. Es ahí el problema. Es ahí donde tú tienes que corregir. Es ahí donde tú tienes que enterarte cómo valoran la gente que ha obtenido lo que yo quiero obtener. ¿Cómo valoran ellos esto? Y casi tenías que irle a preguntar con respecto a todos los aspectos de la vida. ¿Cómo ven ellos el ejercicio? ¿Cómo ven ellos la política? ¿Cómo ven ellos los ingresos? ¿Cómo ven ellos las horas de trabajo? Todo eso. Para que tú pudieras tener un sistema de valoración como el que tienen, ¿quién? Ellos. Porque si alguien te da una idea, tú la pesas y llegas a la conclusión de que vale 1, ¿qué haces al respecto? Nada. Sin saber que esa es la idea que para la gente de éxito vale ¿qué? 100. Y ellos te están viendo y dicen, mira, con razón está como está. Él debería ponerse en acción con esa idea inmediatamente porque vale 100. ¿Cuál es el problema? Para mí vale 100, pero para él vale ¿qué? 1. O quizás 0. No tiene ningún valor. Es ahí el problema. ¿No? Viene aquí la gente, le cuentas tu historia, le cuentas la presentación del negocio, le hablas del negocio, le hablas de los ingresos, dice, hey, ¿te vas a meter desde aquel? Creo que no. ¿Dónde está el problema? ¿Lo valoró qué? Mal. Él tiene un sistema de valoración equivocado que por supuesto tú no le puedes cambiar. Él tendría que darse cuenta para querer lo qué? Modificar, corregir. Y ahí el problema. ¿Por qué no se mete? ¿Por qué no se pone en acción? Ya se metió al negocio y dice, ¿por qué no viene a todas las reuniones? ¿Por qué no tiene invitados en todas las reuniones? Eso significa una fortuna aquí, eso vale aquí ¿qué? 100. Pero él no viene porque en su sistema de valoración eso no tiene valor. Para él es más valioso ¿qué? Ir a su empleo. Cumplir en el empleo. Llegar temprano, irse hasta la hora de salida, no fallar allá. Y aquí donde vale 100, falla. Allá donde para mí valía 1 o nada, ser empleado, ¿qué? ¿Estás loco, hijo? No. Para él vale ¿qué? 100. He ahí el problema. Tomarse el batido vale 100, tacos al pastor vale 1. ¿No? ¿No es así? Pero ¿qué tal que los valores están al revés? Para mí, tener mi propio negocio vale 100, un diploma vale 1. Un título vale 1. Antes estaba al revés. Antes el título universitario valía 100, un negocio valía 1. Tuve que corregir ese valor. ¿Me explico? A mí no me interesan los títulos ya. Mi título es un millón de dólares más, ese es mi título. Mil mayoristas más, ese es mi título. Pero antes lo tenía que, al revés, tuve que corregirlo. Tuve que decir, hey, entonces ¿cómo me hago rico? Me dijeron, muy bien. Usted tiene que invertir ¿qué? Sus valores. Leer los libros del éxito. Leer Piense de Gase Rico, antes para mí pudo haber valido ¿qué? Me pones uno de anestesia y me pones el Piense de Gase Rico. ¿Qué hubiera dicho yo? Piense de Gase Rico vale 1, el libro de anestesia vale 100. Ahora es al revés. El de anestesia vale 1 y el Piense de Gase Rico vale 100. Esa es la diferencia. ¿Tiene la diferencia? Antes a mí me decían, hay un congreso de anestesia y una charla de Jim Brown. Yo decía, Jim Brown vale 1, la anestesia vale 100. Ahora está al revés. Ahora está al revés. No sé cuántos cursos de anestesia puede haber, para mí vale 1 y los de Jim Brown valen 100. Donde sea, donde tenga que ir. Es la diferencia. Es corregir tu sistema de valoración. ¿Verdad? Porque si no, ahí es donde aquel toma el camino equivocado sin darse cuenta. ¿Verdad? Sin darse cuenta. Porque tiene su báscula mental un poco ¿qué? Desajustada. Alguien se la desajustó desde que nació. ¿Verdad? Pero ya nació desajustada, ¿no? ¿Verdad? Entonces es muy importante tener un sistema de valoración ¿qué? Correcto. O sea, si ahora hay que tener un sistema de valoración correcto. La idea de un millón de dólares vale 100. Ganar 3 mil o 4 mil al mes vale cero. Pero hay gente que da toda su vida por 4 mil pesos al mes, ¿no es cierto? Y no da nada por llegar a 100 mil al mes. ¿Cómo ven eso ustedes? No tengo tiempo. Dicen, sí, usted tiene tiempo para ser pobre. Pero no tiene tiempo para ser rico. ¿Verdad? Yo no entendía cuando a mí me decían, mucho más fácil ganar un millón de dólares que ganar 5 mil pesos al mes. Mucho más fácil. Dicen, mucho más fácil. Están locos estos tipos. Y no, es cierto, es mucho más fácil. Mucho más fácil ganarte un millón de dólares al año que ganar 5 mil pesos al mes. Mucho más fácil. Increíble. Entre más dinero ganas, más dinero tienes, perdón, más tiempo tienes para ganar más dinero. Entre más dinero ganas, más tiempo tienes para ganar más dinero. Obviamente, al revés funciona igual. Entre menos dinero ganas, menos tiempo tienes para ganar más dinero. ¿Cómo ven eso? 3 mil pesos al mes absorbe todo tu tiempo. 1 millón de dólares al año absorbe solo parte de tu tiempo. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿No es como cruel eso? ¿No es como cruel? ¿Verdad? Entre más dinero ganas, tienes más tiempo para ganar más dinero. ¿Verdad? Entonces, si una idea vale 100, ¿qué tienes que hacer? Te levantas más temprano, te acuestas más tarde, te das toda esa idea, ¿porque vale qué? 100. El problema es, ¿a qué le pones tú el valor de 100 y a qué le pones el valor de 1? Ese es el problema. ¿Verdad? Ese es el problema. Porque basado en ese sistema de valoración, es lo que el hombre decide qué va a hacer durante el día. ¿Qué va a hacer durante esta hora? ¿Qué va a hacer? Él va a hacer siempre aquello que sea qué? Importante. Entonces, basado en eso, ordena su día. Basado en eso, pone sus prioridades. Importante. Imagínense, hay gente que me la ha encontrado y digo, ¡eh, ponte en acción! Y dice, no, porque ya estoy a punto de jubilarme. Tu jubilación, ¿cuánto vale? ¡Mil! Y hacerte rico, ¡uno! Increíble, ¿cuántos años te faltan? ¡10 para jubilarme! ¡Ey, ponte a trabajar 10 años aquí, semana tras semana vas a llegar mínimo a 100 mil! ¿De cuánto va a ser tu jubilación? ¡3 mil pesos! Imagínense cómo alguien puede tener los valores tan equivocados. ¿Verdad? Hay gente que no se ha metido lleno aquí porque está a punto de jubilarse. Tres años, cuatro años, cinco años para jubilarse. Es así. ¿Verdad? Entonces, todos tenemos nuestra propia filosofía personal. Todos, todos tenemos ciertas ideas con respecto a las cosas. ¿Verdad? Y eso es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes del éxito contra qué pienso yo del éxito? ¿Qué piensas tú de la riqueza contra qué pienso yo de la riqueza? ¿Qué piensas tú del gobierno contra qué pienso yo del gobierno? ¿Qué piensas tú de la jubilación contra qué pienso yo de la jubilación? ¿Qué piensas tú de los títulos universitarios y qué pienso yo de los títulos universitarios? De que le digo, ya ponte en acción. Dice, no, estoy a punto de terminar. ¿Cuánto te falta? Tres años terminando la universidad. Tres años. ¿Sabes cuánto podías ganar? Sí, pero el dinero no es lo más importante. Está bien. Sistemas de valoración, ¿qué? Diferentes. ¿Verdad? Entonces, muy importante, ¿qué piensas tú de tu futuro? ¿Qué piensas tú de la sociedad? ¿Qué piensas tú del éxito? Muy importante. ¿Creen que eso afecte tu vida, influye en tu vida, influye en lo que vas a hacer mañana? Obviamente. Entonces, por ahí tiene que empezar la corrección. ¿Verdad? Porque hay gente que recibimos, ¿qué? La misma información. Entonces, si estuvo en la misma escuela con el mismo maestro, leyó los mismos libros, ¿cómo es que ahora hacen cosas totalmente opuestas? ¿Dónde está el problema? Tienen, ¿qué? Un sistema de valoración totalmente opuesto. ¿Verdad? Que nos hace que veamos las cosas de forma diferente, que tengamos puntos de vista diferentes, y que pensemos de forma diferente con respecto a lo mismo. Increíble, con respecto al mismo hecho. Por eso, nótenla ahí. La filosofía personal de una persona es el factor determinante más grande sobre cómo funciona su vida. La filosofía personal de una persona, valga la redundancia, es el factor determinante más grande sobre cómo funciona su vida. determina sobre cómo funciona su vida. Tu propia filosofía determina cómo funciona tu vida. Es como la posición de la vela en un velero. El viento sopla en la misma dirección. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué los veleros van en direcciones diferentes? Si el viento sopla en la misma dirección. El mismo viento lleva a los veleros, unos van en la dirección del viento y otros van, ¿qué? Contrarios al viento. El viento sopla de norte a sur, y hay veleros que van de este o este, con el mismo viento. ¿Y otros van, qué? De sur a norte. ¿Cómo es eso posible? La respuesta es que es posible de acuerdo a cómo orientas tú la vela en el velero. Y el mismo aire te puede llevar, ¿qué? Incluso en la dirección totalmente opuesta. Sin motor. Simplemente la pura vela. ¿Verdad? ¿Es posible eso? Es posible eso. Entonces es posible que el mismo viento de las circunstancias, que está soplando sobre todos nosotros, puede hacer que muchos de nosotros vayan en direcciones totalmente diferentes y totalmente opuestas. ¿Cómo sopla el viento de fracaso? Siempre es en la misma dirección. De arriba hacia abajo. El viento de la crisis, el viento de la pobreza, el viento de las devaluaciones. ¿Cómo es posible que en tiempos de devaluaciones hay gente haciéndose rica? ¿Qué quiere decir? Él orientó su vela de forma, ¿qué? Diferente. Tiempos de crisis. Gente haciéndose rica. ¿Cómo es eso posible? El viento de la pobreza dice que todo el mundo debería ser pobre. Sin embargo, hay gente que puso su vela, su filosofía personal, de forma diferente. Dijo, no, con este viento yo me hago rico. Con este viento yo me hago rico. Dijeron, no, el viento es imposible ir contra el viento. Entonces se dejó arrastrar por el viento. ¿Verdad? Increíble. Entonces el viento de la enfermedad, el viento de los precios altos, el viento del fracaso, soplan que en la misma dirección. Ahora, lo importante no es el viento, lo importante es qué, cómo orientas tú la vela. Eso es lo importante. El viento puede ir en la dirección que quiera, y tú también vas a ir en la dirección que tú quieras, dependiendo qué, cómo orientas tú la vela. Por eso la orientación de la vela se llama tu propia filosofía, se llama tu filosofía personal, se llama tu sistema de valoración, se llama qué libros leíste, se llama qué cassettes escuchaste, se llama cuántos seminarios fuiste, se llama a quién trataste de copiar. Esa es la clave. El viento de la ignorancia, soplan la misma dirección. El viento de los ataques, el viento de los enemigos, el viento de las críticas, sobre todo las críticas. ¿Cuánta gente ha sido ahogada por las críticas? ¿Critican mi forma de trabajar? Sí. ¿Critican que use tecnología? Sí. ¿Critican que use una oficina grande? Sí. Está bien, que el viento siga soplando, tengo mucho calor. ¿Está bien? La clave es que no tienes que ir con el viento, anótenla ahí, tú no tienes que ir con el viento. Ah, lo raro es que el viento nunca va a soplar en la dirección que tú vas, eso es lo raro. A menos que vayas en la dirección del fracaso, que digas, hurra, ya me falta poco para fracasar, ahí voy, mi pin del fracaso. El viento normalmente va de la riqueza, la pobreza, no va de la pobreza a la riqueza, normalmente. Pues o Jim Rohn dice, riqueza es alejarte en la dirección opuesta a la pobreza normal. Normal. Por eso ser rico es qué? Anormal. Se llama ignorancia normal, se llama enfermedad normal. Normal. Dígame, ¿qué habrá? ¿Más gente sana o más gente enferma? ¿No es normal estar enfermo? ¿No es normal estar enfermo a los 50? ¿Es normal? Dice, oye, tengo 60 años, estoy enfermo, hijo, ¿qué te dicen? Normal. Ahora, si a los 70 está sano, ¿eso es qué? Es normal, hijo. ¿No? Es así. La pobreza es entonces qué? Normal. Así es como lo ve Jim Rohn. Es alejarte qué? En la dirección qué? Opuesta. ¿Verdad? Lo negativo es lo normal. ¿La oscuridad es qué? Normal. Generar luz requiere energía. Y la energía normalmente no es eterna. No es eterna. No es eterna. La oscuridad, ¿qué tanta energía gasta? Nada. La negatividad, ¿qué tanta energía gasta? Nada. Está ahí, esperando. ¿Saben cómo sería este mundo si no hubiera sol? Todos nos congelaríamos. No habría calor. ¿Habría qué? Un frío de congelamiento. Sería toda la tierra, estaría como los polos. Todo congelado. No habría vida. O sea, el universo tiene qué? Un frío normal. Encontrar calor, ¿eso es qué? Normal. ¿Eso requiere qué? Esfuerzo, trabajo. Por eso el éxito no es normal. ¿Qué dice el fracaso? ¿Por eso? ¿Pero quién lo calienta? ¿Qué pasa si no hubiera sol? ¿Cómo estaría San Mérida? Ja, ja, ja. No podríamos estar aquí. ¿Verdad? Entonces, el viento de las críticas, de los enemigos, del desempleo, de los salarios bajos, de las necesidades, todo va que en la misma dirección. la falta de apoyo, es otro viento, va en la misma dirección. ¿Verdad? Puertas que se cierran, despidos, va en la misma dirección. Robos, pérdidas, quiebras, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué en 12 meses, en 3 años, en 5 años, en 10 años, podemos terminar en una posición totalmente diferente, con respecto al viento? ¿Cuál es la diferencia? ¿Corriges qué? Filosofía. Orientas tu vela en una dirección totalmente diferente. ¿Verdad? Eso fue lo que hice yo. Dije, tiene toda la razón este hombre. ¿Es cierto? Todo el mundo va con el viento, yo voy en una dirección totalmente, ¿qué? Diferente. ¿Cómo orientas tu vela? Te pones a leer los libros, te pones a tomar los cursos, te pones a escuchar los cassettes, y vas corrigiendo el curso. Hasta que vas en un curso totalmente opuesto. Y ves a todo el mundo yendo en la dirección, ¿qué? Contraria a la que vas tú. Dicen, ¡ay, regresate! Vas mal. ¿Tú quién sabe? Ya veremos quién va mal. ¿Verdad? ¿No creen que ellos dirían, ¿qué hacen esos ahí el viernes en la mañana, tú? Reunidos ahí. Bola de locos estos. ¿Cómo quieren ir en dirección contraria? Si todos estamos en crisis, o sea, no sé, ¿cómo? Qué locos estos, pensando en un millón de dólares, ¿no? Están locos tú. Que por cierto, esa meta deberían tener ustedes, todos ustedes, hacer tu primer millón. Hay un libro que se llama Mi primer millón, que dice que 40, todos los días, llegan a esa meta mágica de su primer millón de dólares, todos los días, a nivel mundial. 40. 40 diarios. Hay nuevos, así como dijéramos, nacen mil niños diarios, así, hay 40 millonarios diarios que llegaron a esa meta en el mundo, sumados en el mundo. 40. La pregunta es, ¿cuándo vas a ser tú parte de esos 40? Es la pregunta. Dice ahí, el millonario común, por eso no me gustó esa palabra. 40 millonarios comunes todos los días. ¿Cómo ven eso? ¿No sería como que una lástima que ustedes no lleguen? Me tomó cuatro años y medio llegar a esa línea mágica. Cuatro años y medio, fue increíble. desde que gané, no, desde que gané mi primer peso en el Balay, mi primer dólar acumulado, y decir ya, gané un millón de dólares. Ustedes lo pueden ver en internet, en su propia cuenta, ahí está todo, los cheques desde que te pagó la compañía el primer, el primer, este, tú me avisas para que le des vueltas. El primer, desde el primer cheque hasta el último cheque, creo que tú tendrías que llevar aparte tu cuenta del menudero y mayoreo, ¿no? Para decir ya llegué, sin autoengaños, no le pongas ahí de mar. Ja, 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 ja. Es decir ya llegué, ¿no? Ya llegué. Cuando vi los caseros de Jim Brown, él dijo que él le tomó seis años a ser ese millonario. Dije, wow, seis años está bien. Me tomó cuatro años y medio, dije, oh, increíble. Hay gente que le toma toda la vida. Hay gente que nunca ve esa meta hecha realidad. No sé. ¿Eso quién lo sabe? ¿Eso quién lo sabe? Ahora, es cierto lo que dicen, ¿eh? Es bien cierto lo que dicen. ¿O qué es ese? Es decir, a mí me tomó cuatro años y medio ganar un millón de dólares. Ahora lo gano por año. Ahora lo gano por año. Pero va a llegar el día en que, ¿qué? En que voy a ganar un millón de dólares cada tres meses. Y va a llegar el día en que voy a ganar un millón de dólares cada mes. ¿Es así? ¿Sólo tengo que seguir, qué? El mismo curso que llevo. ¿Entienden eso? ¿Es así? Ahora ya se los puedo decir por experiencia. Es increíble, ¿no? Que lo que ahora gano en doce meses antes me tomó cuatro años y me imaginan cuatro años y medio. ver esa meta hecha realidad. ¿Verdad? Y luego, para acabarla de amolar. Como tenía tres millones de pesos en el banco, que era un millón de dólares, viene la devaluación. Y mi millón se convierte en medio millón de dólares. ¿Así es? ¿No? Por no saber. Ahora ya sé, pero no sabía. ¿Cuándo vino la devaluación? Yo empecé aquí prácticamente en el ochenta y nueve. Ya había ganado más de un millón. Eso es lo que tenía solamente ahorrado. Mis ahorros por lo que pudiera pasar. No, estaba ahorrando para mi casa. Tiene una casa de un millón de dólares, ¿no? Bueno, entonces compré la villa. La villa en Acapulco. ¿Verdad? Y un terreno además. Ahí me la... Bueno, eso es lo que están haciendo los científicos. La humanidad en general no lo ha hecho. claro, obviamente. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Porque si ya Marujela lo entendió, ¿qué quiere decir? Que todos los demás lo entendieron. Muy bien. Tú sabes que yo te amo a ti. obviamente. 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 Son órdenes, acuérdense. Son órdenes. Ganados. Ganados. No, porque casi, casi una vez que lo logras, ya ese año estás ganando medio millón de dólares al año, ¿eh? O sea que al siguiente año ya lo puedes tener ahorrado. Dependiendo de tus gastos, claro, porque también se puede gastar, ¿eh? También. Entonces, una vez que tú entiendes eso, quizá una de tus metas más cercanas son corregir tu sistema de valoración, corriges la información que recibes, y con eso corriges lo que tú percibes, ¿verdad? Corregir la información que recibes, para que con eso corrijas tu sistema de valoración, y con eso corrijas, ¿qué? Tu percepción. ¿Qué percibes, verdad? Porque el factor de influencia sobre lo que tú vas a hacer mañana no van a ser las circunstancias. Pero lo que vas a hacer el próximo mes no van a ser las circunstancias. Del viento, acuérdense que no depende. ¿De qué depende? De lo que tú decides, de acuerdo a tu filosofía, ¿qué es lo que vas a hacer? Especialmente no vas a hacer lo que hace la mayoría. Porque la mayoría es la que está mal, la mayoría es la que no tiene dinero, la mayoría es la que está enferma, la mayoría es la que está ignorante, la mayoría. Tú vas a hacer lo que hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!